¿Qué tal amigos? Buen día aquí con el curso de CFDI de Nóminas ISR, Seguro Social e Infonavit 2018. Agradezco a Sinergia Inteligente la invitación para impartir este curso en relación al CFDI de Nóminas espero la participación de todos ustedes y agradezco, vuelvo a reiterar, la invitación, primer curso del año 2018 y les deseo un excelente inicio de año 2018 lleno de salud y bendiciones y sobre todo de mucho trabajo. Como ustedes se darán cuenta que ya entró en vigor el CFDI como tal, la versión 3.3 ya tenemos nueva versión 3.3 a partir del 1 de enero 2018 de manera obligatoria. Ya el CFDI de la versión 3.2 básicamente ya no tendrá efectos fiscales a partir de este año así que tengan mucho cuidado amigos en relación al comprobante fiscal que reciban, al comprobante fiscal que emitan, tienen que ser con la versión 3.3 y en relación al tema, el CFDI de Nóminas tiene que estar con la versión 3.3. Así que tengan mucho cuidado, hay que actualizar en ese sentido la versión. El complemento de Nóminas es el complemento 1.2, seguimos trabajando con el mismo complemento, no hay actualización, pero en relación a la versión del comprobante fiscal, en este caso sería la versión 3.3, vamos a ver más adelante un ejemplo de qué datos me solicita el comprobante fiscal. Bueno, vamos a empezar y no sin antes comentar quiénes están obligados a emitir este comprobante fiscal. Hay que recordar que el Código Fiscal de la Federación en su primer párrafo, vamos a ver aquí el párrafo 29, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, establece que cuando la ley fiscal, dice aquí claramente, cuando una ley fiscal establezca la obligación de expedir un comprobante fiscal por un acto o una actividad como tal, que realicen para efectos del IVA, para efectos del IEPS, en el caso de un ingreso que se perciba, igualmente se tiene obligación de expedir un comprobante cuando la ley fiscal lo establezca como tal, una ley fiscal, ¿cuál sería? Amigos, la ley de renta, la ley del IVA, la ley del IEPS, en este caso, si la ley de renta establece que por el ingreso que se perciba se está obligado, se tiene que emitir un comprobante fiscal, ejemplo, si yo presto servicios profesionales y la ley fiscal, ley de renta, me obliga a que debo emitir un comprobante, este tiene que emitirse a través de documentos digitales, un documento digital a través de la página de internet del SAT, así que es muy importante el conocido, el comprobante CFDI como tal y también el mismo código fiscal de la federación establece que por las retenciones de contribuciones que efectúen, es decir, si una persona retiene contribuciones, está obligada a emitir un comprobante fiscal, ejemplo, si nos vamos en el caso, o ponemos el caso del patrón y tiene trabajadores y está pagando salarios y el patrón efectúa retenciones, está obligado a emitir un comprobante fiscal, aquí está la obligación, ¿por qué? Porque la ley fiscal así lo establece, ¿qué ley fiscal? La ley de renta, la ley de renta establece la obligación de emitir un comprobante fiscal por retenciones de contribuciones, es muy importante y dice, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales, ¿a través de qué? A través de la página del SAT, es decir, si nos vamos, vamos a la ley de renta, el artículo 99, como tal, artículo 99, fracción tercera, establece la obligación de expedir y entregar un comprobante fiscal como tal, así que es muy importante amigos, aquí está la obligación de emitir un comprobante, el artículo 99, fracción tercera, establece y dice, expedir y entregar un comprobante fiscal, es decir, si yo hago o yo realizo pago de salarios, tengo la obligación de expedir y entregar un comprobante fiscal, código fiscal dice que cuando una ley fiscal te obligue, ley de renta, 99, fracción tercera, señala que debo expedir y entregar un comprobante cuando se realicen pagos de salarios, aquí está, pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo, el capítulo sería el capítulo 1 del título 4º de la ley de renta, por lo tanto, un patrón que realiza pago de salarios, pago de nómina, tiene la obligación de timbrar, aquí está el fundamento legal, de la obligación, en este caso, la obligación que tiene el patrón de emitir un comprobante fiscal cuando pague salarios, es decir, si pago salarios, pago PTU, pago una indemnización, un finiquito, tengo la obligación de timbrar, si pagué una compensación, pagué, por ejemplo, una gratificación, tengo la obligación de expedir y entregar un comprobante fiscal, la obligación, artículo 99, fracción tercera de la ley de renta, existe la obligación de emitir este comprobante, y dice el mismo artículo 99, fracción tercera de renta, en la fecha en que se realice la erogación, es decir, en el momento en que pague la nómina, en el momento en que pague salarios, en el momento en que pague la gratificación, la compensación, la PTU, una indemnización, un finiquito, una prima vacacional, tengo la obligación, en el momento en el que se realice la erogación, tengo la obligación de que, de expedir y entregar un comprobante fiscal, aquí está la obligación, 99, fracción tercera de la ley de renta. Amigos que están conectados en línea, que nos siguen, en este momento, si tienen alguna pregunta en relación a la obligación, en relación a quienes están obligados a emitir este comprobante, por favor, adelante, durante el transcurso de la charla, de la plática, vamos a estar respondiendo, yo voy a exponer, y ustedes pueden hacer sus preguntas, y yo doy contestación. Entonces, vamos a ir a la temática del curso, yo expongo, y ustedes preguntan, cualquier duda que tengan en relación al tema, adelante. La verdad es que es un tema muy interesante, este tema, muchos patrones, no le dan tanta importancia, más adelante voy a comentar las principales inconsistencias que hay en el momento de llenar un recibo de nóminas, un comprobante fiscal, un CFDI de nóminas. La verdad es que es muy preocupante que los patrones estén timbrando y no sigan las instrucciones de la guía de llenado. Hay una guía de llenado que más adelante les diré donde la pueden descargar, a fin de que puedan llenar correctamente el comprobante fiscal. La verdad es que es una herramienta, es una gran ayuda para aquellos patrones que quieran llenar un comprobante fiscal de la manera correcta. ¿Por qué? Porque hay datos que son obligatorios, hay datos que son optativos, hay datos que son condicionales, entonces hay que tomarlo en consideración porque si la autoridad fiscal me dice que no es obligatorio, ¿para qué lleno ese dato o para qué le doy esa información a la autoridad fiscal? Y no solo autoridades fiscales, seguro social, Infonavit, una autoridad local, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Hacienda, entonces muy importante el comprobante fiscal de nóminas tiene efectos para efectos en este caso la autoridad revisará cada dato que se esté llenando en el comprobante como tal, entonces este sería el fundamento legal para aquellos patrones que que estén pagando salarios la obligación de timbrar, de expedir y entregar, no basta con timbrar, existe la obligación de entregar el comprobante, dice la propia ley de renta 99 fracción tercera establece que no solamente basta con expedir, no basta con timbrar, existe la obligación de entregar ese comprobante, entonces vamos a expedir y vamos a entregar el comprobante como tal, ¿sale? Entonces aquí está la obligación, otra obligación que hay en materia de de nóminas, existe la obligación de timbrar el pago de viáticos, esto es muy importante, si no, si leemos el artículo 99 fracción 6 de la ley de renta, se establece que tengo la obligación de proporcionar a más tardar el 15 de febrero 15 de febrero de cada año una información dice aquí a las personas a quienes les hubieran prestado servicios personales subordinados la constancia y el comprobante fiscal del monto total de los viáticos pagados en el año de calendario de que se trate, es decir, yo tengo la obligación de entregar una constancia y de entregar un comprobante fiscal por el monto total de viáticos pagados en el año de calendario de que se trate, hablando, en este caso, abordando el tema o el año 2017, existe la obligación de proporcionar esta constancia y el comprobante fiscal, sin embargo, la pregunta es oye, ¿en qué informativa, en qué anexo de la informativa o qué formato electrónico o qué formato se debe utilizar? Ante esto, la regla miscelánea 2753, 2753 ya resolución miscelánea, en este caso 2018, hay que recordar que a partir del primero de enero 2018, ya tenemos resolución miscelánea fiscal para este año, se publicó en el diario oficial el 22 de diciembre de 2017, si tienen la oportunidad de checar el diario oficial de esa fecha, verán que se publicó la resolución miscelánea fiscal 2018 y que entró en vigor el primero de enero 2018 y su vigencia es de un año, termina su vigencia el 31 de diciembre del mismo año. Entonces, muy importante, esta regla miscelánea 2753, 2.753, no sufre modificación, se mantiene la regla miscelánea el año pasado, 2017, la resolución miscelánea 2017, para este año con respecto a este año, se mantiene la regla y nos dice que para dar cumplimiento a lo anterior, a lo que señalé aquí, 99, fracción 6 de la ley de renta, establece la regla 2753 que se tiene que timbrar, se tiene que expedir un comprobante fiscal, es decir, se dará cumplimiento mediante la expedición y entrega en tiempo y forma a sus trabajadores del CFDI de nóminas, es decir, ¿cómo doy cumplimiento? Timbrando, timbrando en el comprobante fiscal y nos vamos, dice, mediante la expedición y entrega en tiempo y forma a sus trabajadores del CFDI de nóminas, es decir, que en el comprobante de nómina se dará cumplimiento con el 99, fracción 6 de la ley de renta y establece, seguimos, dice, siempre que en dicho comprobante hayan reflejado la información de bióticos, es decir, que corresponda en términos de las disposiciones fiscales aplicables. Me dice esta regla, no entregues la constancia, no entregues un comprobante fiscal, dice aquí, a más tarde del 15 de febrero, así dice el 99, fracción 6, la regla 2753, establece que se dará cumplimiento timbrando en el comprobante de nóminas, cada vez que yo entregue biáticos, existe la obligación de timbrar, lo veré más adelante en el momento en que veamos un ejemplo de cómo se llena ese comprobante fiscal cuando se pague o cuando se entreguen biáticos. Hay que recordar que desde el año pasado, muchos patrones tenían la obligación de timbrar la entrega de biáticos, aquí hay un problema, en la práctica, no lo están haciendo, es importante considerar que el patrón que entregue biáticos tiene la obligación de timbrar. Si yo le entregue biáticos a mi trabajador porque se va de comisión, tengo la obligación de timbrar ese biático y con eso se está dando cumplimiento al artículo 99, fracción 6 de la ley de renta. Así que hay que considerar esta obligación la regla 2753 resolución miscelánea fiscal 2018 me dice que se cumple timbrando en el comprobante de nóminas como tal. Más adelante les diré en qué sección, en qué campo se tiene que timbrar la entrega de los biáticos. Así que es importante. Ahora bien, me han preguntado oye Victorio ¿cómo se timbra la nómina? ¿Qué medios tengo para timbrar la nómina? Es importante señalar que existen tres medios para timbrar la nómina. Uno es mis cuentas factura fácil. Ese sería uno una forma de timbrar. tenemos la aplicación gratuita del SAT y tenemos un proveedor de certificación. Son las tres opciones o las tres formas de dar cumplimiento con la expedición del comprobante de nómina. La factura fácil a través de mis cuentas, la aplicación gratuita del SAT y un proveedor de certificación. Si es importante que lo consideren generalmente la aplicación gratuita es la que muchos patrones al no tener los recursos o no tener el dinero pues se van a la aplicación gratuita del SAT pero si tienes de acuerdo a la necesidad de cada empresa y tienes los recursos necesarios pues en este caso yo te recomiendo que te vayas a un proveedor de certificación. Eso es muy importante la verdad es que va a depender de las necesidades de cada empresa y así como los recursos que tenga la empresa para invertir en un en un medio de generación de factura electrónica. La aplicación en este caso electrónica de mis cuentas la factura fácil va dirigido a las personas físicas pequeños empresarios como el régimen de incorporación fiscal en el caso de arrendamiento de bienes inmuebles que pudieran hacer uso de esta herramienta por el por el por ser pequeños empresarios y porque es una facilidad que les da el gobierno para poder dar cumplimiento al timbrado de nóminas como tal. Entonces pero sí es importante que evalúen qué qué aplicación van a van a utilizar y dependerá de la necesidad de cada empresa como tal. ¿Sale? Ahora bien se habla mucho del comprobante de nómina qué requisitos debe cumplir qué campos que allenar pero sí es importante que cuando se pague la nómina hay que dar cumplimiento con otros requisitos de repente me ha pasado a las empresas ¿no? Ya timbré correctamente ya está bien timbrado sin embargo la nómina no cumple con ciertos requisitos es importante señalar que la nómina debe dar se deben de cumplir ciertos requisitos es un gasto en las empresas y generalmente es el principal gasto de las empresas de muchas empresas de la mayoría el recurso humano el pago de la nómina este representa un gasto es un gasto considerable en algunas empresas y por lo tanto para que proceda la deducción vamos a ver algunos requisitos que considero yo que es importante dar cumplimiento cumplir a fin de que la nómina sea 100% deducible primer requisito para dar cumplimiento es que se timbre en el plazo que fije la ley ¿cuál es el plazo que fija la ley? inicialmente lo comenté y señalaba la ley fiscal en el momento en que se realice la erogación en el momento en que se pague la nómina si yo ahorita pago la nómina en este momento hoy 8 de enero 2018 tengo la obligación de timbrar tengo la obligación de expedir un comprobante fiscal sin embargo está la regla 2751 tenemos aquí la regla 2751 muy interesante que nos da una facilidad para el timbrado de nómina nos dice que podrán expedir el comprobante antes de que se pague antes de que yo pague la nómina es decir no es necesario que se timbre en el momento en que se pague la nómina se puede timbrar antes de que yo pague el salario vamos a suponer que la fecha de pago 15 de enero 2018 la primera quincena esta regla me dice que yo puedo timbrar antes el 12 de enero el 13 de enero el 14 de enero esta regla me da esta posibilidad de pagar de timbrar antes de que se pague el salario o dentro del plazo señalado en función al número de trabajadores o asimilados a salarios que significa que yo puedo timbrar después de que se pague el salario en función al número de trabajadores a salario o a salario a salario a salario a a salario a salario Gracias.